SOMBRAS SON LA GENTE Es donde se sabe la verdad, es donde se aprende la verdad, dentro del follaje y de la estructura, donde todo viaje lleva la amargura, es donde se sabe la amará, es donde se aprende la verdad. Camilo Manrique falleció, por golpes que daba el mayoral, y fue sepultado sin llorar, una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Plantación adentro, camarada, con brazos, la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Se murió el indio Camilo, por palos que daba el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Y el médico de turno dijo así, muertes por causa natural. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Claro, y después de una tunda, el palo que se muera, es normal. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Acostarse tarde y de pie temprano, rumbo pa'l calla, verán. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Tierra, selva, sol y viento, y yo y palo en mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. El hospital del peligro está en la vía, por lo que se puede haber visto mucho accidente, ya bien. Nosotros venimos, era una lluvia, por lo menos de irme de noche, de noche no se encuentra mi teta trinetera. No se trata de ninguna especie. Nosotros vimos colaboración a la misma ruta, las mismas líneas, los mismos transportes. Ayuda de ellos, y cuando la ayuda de ellos, nosotros estamos, pues, haciendo la teta trinetera. El peligro, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué están por aquí en la comunidad? Aquí, somos aquí de Carora. Venimos en Carora y en Carora venimos haciendo trabajo también. La gente lo agradece mucho esto, y los manda, mire, el pastillo. Sí. Camilo Manrique falleció, La estación adentro, camarada. La estación adentro, camarada. Con brazos, la gris, y nada más. Camilo Manrique falleció, La estación adentro, camarada. Quinto Cabocina, la guagua que quiere pasar a dos niños de motora que le gritan una barbaridad. Y una señora, y una señora, en la esquina se persigna, pidiendo al cielo que les mande su perdón, pero de aquí ya no se ve el cielo, por toda la construcción. La estación adentro, camarada. La estación adentro, camarada. La estación adentro, camarada. La estación adentro, camarada. La estación adentro, camarada.